El presidente de Coparmex de esta ciudad, Rodrigo Bravo Guzmán, señaló que lo que pretende aprobar el gobierno federal como una reforma hacendaria, los empresarios tras analizarla a fondo encontraron que esta no es otra cosa que simplemente una miscelánea fiscal que al sector comercial, económico y empresarial solo les incrementará los impuestos cuando esto debería de ser de una forma equitativa. En un inicio, como lo había comentado, salió la propuesta de la reforma hacendaria, donde como título general ponían la derogación del ID del guieto. Desde ese punto los empresarios vimos muy positivo la reforma hacendaria, pero ya revisándola a fondo encontramos que la reforma hacendaria, lejos de ser una verdadera reforma, algo que reestructure la forma de recaudar en el país, es simplemente una miscelánea fiscal más donde al sector económico, al sector empresarial, al sector comercial nos están incrementando los impuestos. Lo que necesitamos en México es una tasa general de IVA más baja, donde paguemos todos, donde sea más equitativo y así la recaudación nacional sería mayor. Argumentó el empresario que de aprobarse esta reforma hacendaria por parte de los senadores y diputados federales traerá un gran desempleo al incrementarse los impuestos de las nóminas de las empresas y como consecuencia se registraría una devaluación al calecer las empresas, sus productos, así como otros problemas más que vendrían a agravar más ante esta recepción económica. No podemos seguir teniendo este tipo de misceláneas fiscales ya que la base tributaria, que somos los mismos de siempre, cada vez se está acotando más. ¿Y qué es lo que va a suceder de aprobarse esta reforma fiscal tal cual está planteando el Ejecutivo Nacional? Pues va a traer, por un lado va a traer desempleo. ¿Por qué? Porque la base de la nómina de las empresas se va a incrementar y muchas empresas se van a ver en necesidad de hacer recortes de personal. Y por otra parte, pues aunado a eso, también las mismas empresas van a tener que encarecer sus productos y eso nos va a traer una devaluación. Y si a eso le sumamos la propuesta de la Secretaría de Hacienda del déficit de este año 2013 para activar la economía y el déficit del 2014, pues realmente es una fórmula que no nos va a llevar muy lejos. Sin embargo, nos va a traer problemas al sector económico. Actualmente, aunque las autoridades no lo quieran decir, estamos viviendo una recesión económica. Destacó el presidente de Coparmex de esta ciudad que como punto de vista patronal y conociendo los sueldos en México y cargarles el 2% a la nómina del trabajador, esto sería asfixiarlos económicamente. Pero también la empresa al absorber esto de 2% les reduciría la competitividad. Por eso Coparmex está luchando para que se analice esta reforma hacendaria por parte de los diputados federales. Entonces, lo que estamos luchando a nivel nacional a través de Coparmex y a través de los centros empresarios de Coparmex, pues es hacer un llamado al legislativo, al poder legislativo, para que revise a conciencia la reforma, la propuesta de reforma hacendaria y que haga las modificaciones pertinentes. Está muy bien el tema del IDE, eso simplifica. El tema de la devoración del YETU igual simplifica. No es viable el tema del IVA a las colegiaturas. Por otra parte, el IVA a la vivienda, a la compra y venta de vivienda, pues sabes que se va a encarecer más el inmueble y simple y sencillamente, los que menos tienen van a tener inalcanzable la vivienda. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.